Por favor, como mucha gente, la mayoría de gente que sabe que es consuelo, sabe que es la niña para el país, que están de acuerdo. Cuéntame, ¿qué hacen? ¿De qué se trata la recolección de firmas? Estamos solicitando y haciendo ejercer nuestro derecho de petición como ciudadanos que tenemos, que es un derecho constitucional, en el cual nuestra petición ahora es la renuncia de Consuelo Corras y Francisco Rafael Puruchiche, en el cual estamos dándole a conocer a la ciudadanía que tiene este derecho y que lo puede ejercer y que se puede acercar con nosotros y firmar una simple petición que tenemos acá, en la cual pueden acercarse, pueden leer, pueden comunicar y pueden ejercer este mismo derecho, de ya que ya estamos cansados de tanta corrupción, están pasando límites, están disorteando nuestra democracia y no es justo que lo sigan haciendo. Gracias. Gracias.